¿Te imaginas una valija que es una biblioteca gratuita que viaja en colectivo a escuelas por toda Argentina? Adentro, las docentes y alumnos se encuentran con un libro muy particular que cuenta la historia verdadera de una familia, mi familia, que como tantas familias transitó atrocidades inconcebibles. Yo pensé que hice el libro por una necesidad personal. Docentes me demostraron que no. Me enseñaron que este libro es una herramienta muy poderosa para explorar la discriminación, la identidad, la historia, las artes visuales, la ética en el aula. Como estoy convencida que no hay una fuerza más potente para generar transformaciones en la sociedad que una maestra inspirada, las escuché y soñé. Y con la emoción convoqué a conocidos y desconocidos para ayudarme a crear una biblioteca ambulante y gratuita. Cada año, individuos de más de cinco países y de toda Argentina extienden la mano desinteresadamente para que las bibliotecas ambulantes, las valijas, viajen sin cesar y sin costo. A escuelas, museos y bibliotecas por todo el país. Y así, de a poquito y sin cesar, gente que no se conocen, se unen. A través de una valija para generar empatía y para sanar heridas. Así de simple, así de bello, así de posible. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video